Bueno, después veremos, en todo caso, fíjate vos. No, la comentóloga, la comentóloga. No, chicos, pare, un grado menos en el cuerpo, con lo cual, cuando la gente tiene mucho calor, yo no lo siento tanto. Ah. ¿Eh? Por eso, quizás este hombre, este buen hombre, le pasa lo mismo. Bueno, vamos a continuar con la información. Lo que sí van a sentir es este aumento en la carne, un 20%, un 30%, señalas a algunos. Hoy escuché que el precio del lomo va entre los 120, 140 y hasta algunas versiones carnicerías que dicen tienen lomo a 200 pesos. Carísimo. Una locura, sí, está bien, bueno, 200 pesos. Así las cosas aumenta y aumenta la carne. Fuimos a preguntarle a Samir la génesis de este aumento y también consultamos a la carne. No es solamente la carne, el precio de todos los alimentos, llámense fruta, verduras, almacén, han aumentado indiscriminadamente sin ningún justificativo. No hemos tenido ningún aumento de aumento de salarios, no hemos tenido aumento de servicios, llámese gas, luz, lo único que aumentó el petróleo, que no tenía que haber aumentado el combustible en 4,5%, pero aumentó todo el 40, el 50 y hasta el 100%, que son los de siempre. Los supermercados extranjeros, junto con otro supermercado nacional, que hacen siempre exactamente lo mismo. Acaparan antes del fin de año millones y millones de kilos de mercadería, llámese aceite, harina, inclusive carne, vienen acaparando haciendo cajas. Después ellos mismos producen el aumento, pagan la mercadería que han comprado a 4 o 5 meses, perjudican al productor, perjudican al pueblo argentino que no llega a fin de mes, y como si esto fuera poco, las ganancias fabulosas que producen, en vez de reinvertir en nuestro país, se las llevan al país de ellos. Por eso, esta gente, hay que tratar por todos los medios, yo vengo luchando hace mucho tiempo, no pude lograr lo que yo quería, que es que por todos los medios, nosotros, los argentinos que producimos la mercadería, todo lo que nosotros consumimos lo producen argentinos, se lo vendemos a los extranjeros y después se lo vuelven a vender a nosotros. Una tontería hacemos increíble. Por eso es que tenemos que tratar, ojalá que el nuevo gobierno implementara un sistema que los mismos fabricantes, los mismos productores, le vendan al consumidor final, que son argentinos. Parece que va a aumentar la carne. ¿Qué haría en su caso? ¿Comprar igual? ¿Dejar de consumir? Lo que yo haría es, bueno, empezar a consumir menos. Trataría de consumir otro tipo de carne. ¿Preferiría no comprar en este tiempo que está más cara? Claro. Consumir lo que corresponda, menos. O sea, consumo de acuerdo a lo que puedo. ¿Consumiría otros cortes? ¿O otras? ¿Quizá pescado, pollo? Sí, así se tienen que acomodar los mercados. Creo que sí disminuiría el consumo de carne y nada, esperaría, me parece que es lo que corresponde, que no se compre, que no se consuma lo que aumenta desmesuradamente. Mirá, en mi caso yo creo que elegiría el más barato, bueno, porque tengo dos chicos, igual, ¿no? O esperaría que un poco baje y bueno, el pollo que es muy, también, que se consume mucho, ¿no? ¿Con los chicos, por ejemplo, cómo haces vos, les solís dar carne? Ellas por lo menos no comen carne, comen más verduras, pero no, la opción es no comprar o comprar los cortes más baratos. Ya vivimos estos ajustes en el 2001, digamos, estamos acostumbrados como pueblo a tener este, el ciclo este en el cual vuelve el neoliberalismo a ajustar al pueblo y, digamos, estamos acostumbrados por suerte, pero bueno. ¿Y cuál sería la reacción que tiene que tener el consumidor? ¿El consumidor? Nada, ajustarse, me parece que la respuesta se encuentra, digamos, en movilizaciones sociales, más que en respuesta de consumidores, que no hace nada.